Trifont presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifont guión bajo media hola soy besitos de sol en el programa de hoy escucharemos tercera etapa de la creación de li ching se produce un blanco de 700 años entre las partes más antiguas de li ching y el siguiente estrato del texto durante este periodo se desarrolló el uso personal del oráculo este fue el periodo de estados combatientes que se establece del 500 al 200 antes de cristo fue una época dorada del pensamiento imaginativo la más creativa de la cultura china sin embargo ese pensamiento creativo surgía en un ambiente de fragmentación político y de violencia el uso personal del oráculo de los tallos de mil en rama surgió en este periodo cuando actuar de acuerdo con el momento y los espíritus solía ser cuestión de vida o muerte lo mismo ocurrió con la sensación de que el uso del libro abría un camino o sendero en el caos de un orden social que se desmoronaba lo más probable es que un grupo de adivinos y magos reunieran y recompusieran los textos y crearán los hexagramas para facilitar la comunicación en este espíritu más poderoso eso desarrolló la fe en el vínculo individual con las imágenes de la psiquis y la esperanza de que ese vínculo pudiera sanar la época cuarta etapa de la creación el caos político acabó por fin con el surgimiento de la dinastía jang que va del 206 antes de cristo al 220 después de cristo que fue el comienzo de la china imperial durante la etapa jang se consolidó y redifinió la cultura este proceso incluyó la codificación de la escritura y la entronización de los ching o clásicos de la antigüedad el show y se convirtió en el y ching o clásico del y los cosmólogos han descubierto en los triagramas y hexagramas del y ching un perfecto simbolismo de la estructura numérica tanto del cosmos como de la mente humana los pensadores confucianos al desarrollar la filosofía imperial crearon una jerarquía social para las líneas y fijaron las interpretaciones de los textos en este periodo se expandió el sistema de triagramas para explicar la estructura de los hexagramas y vincularlo con otros sistemas de imágenes de las ciencias naturales y la medicina sin embargo el codificador de textos clásicos del y ching los correctores de la época jang se encontraron en una situación extraña percibían que los textos contenían la magia de una edad de oro en que la gente estaba más cerca de los dioses y que su utilización podía llevar a repetir esa época no obstante los textos más antiguos no eran fácilmente comprensibles pues se había perdido la tradición adiviniatoria que explicaba su uso por ende los correctores jang reunieron y transcribieron diversas traducciones orales que trataban del uso del oráculo de los tallos de milanrama originados en el periodo de estados combatientes y los agregaron a los textos más antiguos estos tratados llamadas las diez alas contienen tanto los textos oraculares como las estrategias interpretativas de ello uno en particular el tachuan o el gran comentario define una postura imaginativa a ser adoptada respecto al libro de los cambios que preserva el núcleo de la antigua tradición chamánica tal como fue desarrollada para su uso personal de acuerdo con esta tradición la función del y consiste en proporcionar símbolos denominados jixiang el texto cobró existencia mediante una misteriosa modalidad de inducción imaginativa también llamada jixiang que atribuye a las cosas un significado simbólico afectado simultáneamente por figuras en el cielo modelos en la tierra y sucesos en la psiquis los viejos chamanes y magos jixiang aban simbolizaban para formar los textos y figuras como vínculos con espíritus y energías importantes el chun tzu el consultante ideal del libro puede aprovechar este poder fundamental del espíritu observa la figura obtenida mediante la adivinación y se regocija con las palabras dándole vueltas y más vueltas en el corazón estas palabras traducen o simbolizan la situación y la conecta con el plano de realidad del cual fluyen los símbolos mediante este acto el chun tzu se torna en jixiang o simbolizador vinculando las herramientas adivinatorias y los espíritus relacionados con el i directamente a la potencia gobernante de la personalidad hacer esto se denomina shen lo cual se refiere a todo lo que sea luminoso potente en lo espiritual como los chamanes y los sabios de antaño asegura esta tradición la persona que utiliza estos símbolos para conectarse con el i tendrá acceso al mundo luminoso y adquirirá un espíritu ayolante o sea un shen el i chin es más que un espíritu canaliza o conecta con el espíritu pone a su consultante en situación de crear y experimentar su propio espíritu como punto de vinculación con las fuerzas que gobiernan el universo es este poder imaginativo lo que fue elaborado reinterpretado y definido en la historia china posterior como base de la filosofía la moral y la ética constituye una manera de ponerse en contacto con la imaginación creativa que sustenta todos los sistemas y credos queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar